No son archivos del año pasado, nada de lo que acaban de escuchar ustedes tiene más de dos días. Es más, las declaraciones de Bisotti son de hoy. Parece que esto atrasara porque en nuestra cabeza todos pensamos que estábamos camino a librarnos de los barbijos del COVID, que la vacuna terminaba, que se acababan las restricciones, que la economía se reactivaba. Pero esta película ya la vimos. En Europa le llaman la cuarta ola, la quinta ola, para nosotros será la tercera ola. Pero a esta altura del partido, ya con la experiencia que tenemos, no debemos pensar que no va a suceder. Va a haber tercera ola en la Argentina. ¿Cómo va a llegarnos esto? ¿Qué es lo que va a suponer? Lo peor que se puede hacer es lo que hicieron todos los negacionistas, los antivacunas, los tipos que pensaron que esto era una pelotudez, que no, que era una plandemia, que era una cosa organizada por el poder para quitarnos las libertades. Todas esas pelotudeces. Y me parece que ya a esta altura de la tercera ola conviene dejarla de lado y enfrentar. Sin miedo y haciendo lo que hay que hacer, lo que viene. ¿Qué es lo que viene? Lo que se está viendo en Europa. Ya lo vimos. No hay por qué intentar aprender nada nuevo. Ya vimos cómo pasó esto dos temporadas seguidas. Es una película que se estrenó en el norte y después llegó aquí a la Argentina con algunos matices, pero llegó igual. Es verdad que la Argentina, como decía hoy la ministra de Salud, Carla Bisotti, tiene algunas ventajas estacionales. Llega con las segundas dosis que están siendo aplicadas hace poco tiempo. Ahora se empieza a saber y se empieza a corroborar que la vacuna cae su protección y en algún momento cae a ritmo acelerado cuando llegan nuevas cepas. Esto nos favorece estacionalmente. Tenemos las segundas dosis recién aplicadas dentro de todo y se están aplicando las terceras dosis refuerzos para cuando venga la temporada alta o la tercera ola del COVID que será allá por marzo del año que viene. Pero igual que el año pasado, vamos a tener que cuidarnos en las fiestas, vamos a tener que cuidarnos en las vacaciones. No va a haber seguramente disposiciones oficiales porque el gobierno ya vio que no pudo remontar la paliza electoral que le provocaron, el enojo de la gente, las restricciones. O sea que olvídense de eso porque el gobierno está desesperado porque haya reactivación y por dejar atrás la pandemia. O sea que lo más factible es que haya una minimización de las necesidades sanitarias y esto va a quedar a cuenta de cada uno de nosotros. Entonces va a ser cada uno de nosotros que va a tener que tener la cabeza lo más fría posible y pensar en lo que va a ser. Puede que en algún momento vuelvan los aforos, puede que en algún momento pasen algunas de estas cosas, no creo, me parece que las necesidades políticas de reactivar y que haya turismo y que haya laburo van a hacer que siga, 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 pero en algún momento esto que está pasando en Europa va a volver a suceder acá. Y no es que en Europa sean fans de las restricciones. Angela Merkel ha perdido, Angela Merkel, la mujer que marcó Alemania en el siglo XXI, perdió las elecciones a mano de una coalición del Partido Social Demócrata y Social Cristiana y se va del gobierno contra una coalición medio rara que dijo que a Angela Merkel se le había ido la mano con las restricciones. En Inglaterra el primer ministro está contrario a todas las restricciones, no quiere ni los barbijos, todo el mundo quiere hacer como que esto no va a suceder. ¿Pasa en Europa? ¿Por qué no va a pasar acá? Entonces, yo sé que ustedes me deben estar odiando por esto que les estoy contando, pero lean en detalle los diarios del extranjero si no me creen. Cuando empiezan a preocuparse porque hay una nueva variante en África y esta variante en África ya está en Europa y de Europa va a seguir rebotando y en algún momento va a llegar acá. Sí, va a llegar acá. La diferencia es que dado el daño político que generó la pandemia y las restricciones a la economía hay que tener cuidado porque esta vez no va a ser el mismo gobierno. Alberto Fernández, el peronismo, el frente de todos, obviamente no van a querer hacer restricciones y van a fingir demencia frente a lo que viene. Yo no me imagino al gobierno otra vez poniendo restricciones, puede que me equivoque por supuesto, en un contexto en el cual quieren dejar atrás la pandemia que les hizo perder las elecciones por la recesión que provocó por el aumento de la pobreza. En ese punto es donde cada uno va a tener que cuidarse solo. Y eso es lo inquietante. Cada distrito definirá lo que hace y ahí se verá. Claro, para esto falta tiempo. Los casos hoy en la Argentina estaban desde hace ya varios días rondando los 2.000, a veces un poco más, a veces un poco menos, están ahí en los 2.000. Pero atención, que estos 2.000 de hoy valen porque buena parte de los sistemas de salud que estaban previstos se desmantelaron. Si ustedes pasan por la puerta de los hospitales ya no hay tantos containers con aquellas UFU que eran las unidades febriles. Si ustedes van a los sanatorios van a ver que hay muchas salas de terapia intensiva que se habían improvisado, que se sacaron y ahora hay otras cosas ahí, volvió la cardiología, volvieron otras cosas, volvieron otras salas, se sacaron respiradores. Pero en algún momento, igual que pasó el año pasado, solo que el año pasado el agua de los casos estaba más alta, los casos van a volver a subir. El año pasado subieron, acuérdense, para las fiestas y subieron para cuando arrancaron las vacaciones. Cuidado con lo que va a pasar este año acá también. Ahora, piensen que hoy lo contaba también la ministra Bisotti, la cepa, el 90% de los casos que se detectan hoy en la Argentina es la cepa delta, que es una cepa muy contagiosa, la más contagiosa de las que circuló acá. Efectivamente, la vacuna protege todo lo que nosotros ya sabemos, si hay dos dosis mejor, pero también se está verificando en una franja etaria que va entre los 19 y los 45 años, que mucha gente dice, no, ¿para qué? Me voy a dar la segunda dosis, si ya pasó, si esto ya fue. No, muchachos, ni pasó ni fue, sino que además va a empeorar. Esto es lo que hay que entender. En algún momento esto va a empeorar, en algún momento va a haber una tercera ola. Todos queremos que la tercera ola sea lo más bajita posible, que sea una olita de una playa mansa, pero va a haber una tercera ola porque esto es lo que se está viendo en todo el mundo. Están las fronteras abiertas, están los viajes permitidos, efectivamente hubo hoy la restricción de las tarjetas de crédito, después vamos a hablar un poco de esto y por qué finalmente se hizo esta restricción a las tarjetas de crédito, que habla, todo el mundo está mirando el enojo que provoca en la clase media, en la poca clase media que puede viajar, la restricción de las tarjetas de crédito. Lo que hay que mirar es la situación dramática que hay con las reservas, porque si están haciendo esto, si están tomando una medida tan impopular es porque están preocupados para que no se vaya la guita. Atención con este dato, vamos a ver cómo termina rebotando y si es verdad que el gobierno la tomó por un tiempo pautado, por un tiempo transitorio. Tantas veces se dijeron que los cepos eran transitorios en la Argentina y después nunca más se levantaron, en fin, por ahora este es el punto en el cual está planteado, pero va a haber tercera ola, haya más viaje o menos viaje, se pueda comprar en cuotas o no, se pueda comprar en cuotas, de alguna manera las cepas, ya lo sabemos, terminan entrando a la Argentina y va a haber tercera ola. El asunto va a depender de nosotros. Doctor Salém.